Todos ustedes, dice Cino Max, vamos a bailar dice Yo ya tengo mi carrito, pero tú no tienes nada Yo ya tengo mi carrito, pero tú no tienes nada Y para andar borrachito, se me cayó mi carrito Y para andar borrachito, se me cayó mi carrito Ahí sigue el cantulón que va adelante, ese es el que llama para allá ¡Viva la miseria! ¡Viva la miseria! Todo para uno cerveza, yo ya perdí mi carrito Todo para uno cerveza, yo ya perdí mi carrito Y para andar borrachito, se me cayó mi carrito Y para andar borrachito, se me cayó mi carrito Vamos a pedirle de favor a algunos familiares que quiten esa mesa Por favorcito, para que alcance por ahí el espacio Para la rueda Hay algunos familiares que quiten esa mesa Dice María Señoras y Señores, dice Por eso de este consejo Por eso de este consejo Y en tu madre que borracho Y en tu madre que borracho Y a Dios lo que pasó Todo por andar borracho Y a Dios lo que pasó Todo por andar borracho A ver banditas arriba Vamos a pedirle Allá están por allá Los festejados en el centro de la pista Vamos a invitar a los familiares Con sus debidas esposas Para que pase a bailar por allá Allá para los hijos Para que pase a bailar con su mamá Allá para los hermanos Vamos los que dice Así Eso señor Uno de los temas Allá también grabado en el disco No recuerdo qué disco Pero dice Señoras y señores Y eso eso Y arriba la papilla Y ahí vamos los que están en perros Y así se baila Y ahí van a todos los padrinos Que se hicieron posible esta noche Eso Eso Que se vea esa ruedita Que se vea esa ruedita Y él dice Que con Rázaro No se acuerdan Esos pasitos Y así se baila ¡Fuera! 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 A ver, palmitos arriba, vamos a aplaudirle por allá al señor Lázaro, a las señoras de familia de esa noche, que hoy es un día tan especial para ellos, por supuesto, a sus hijos, hermanos, primos, nietos, familiares, no sé quiénes más los acompañan. Y lo hagamos con eso de vida, vamos a bailar con los temas grabados también, por supuesto, en este sitio número 13, sin más de mi pueblo, para todos ustedes, amigos, que amigas, dice. ¡Gracias! 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 Saludos, saludos, adormes Ahí va a todos mis amigos, está bailando Vamos con música, música, vamos a seguir bailando Porque no somos polinos, nosotros ya lo vamos Allá va el señor de Gregorio Dice, vente por acá, Manny Jorge Vamos a bailar, dice Manny Jorge 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 Manny Jorge